Bienvenidos al tour del apartamento en el kilómetro 18 de la carretera al Salador, que también tiene acceso por el kilómetro 16 o ya sea atravesando un pueblito por el kilómetro 15. Es un apartamento de dos dormitorios, excelente para los estudiantes de la UNIS, tiene casa club, línea blanca incluida y está recientemente remodelado y nadie lo ha usado desde que fue remodelado. Y está enfrente del parqueo, entonces no tiene que caminar. Entonces pasemos, este condominio tiene carritos de golf para si quieren transportarse dentro del condominio, se lo llaman a la guardianía y los tienen que recoger. Como quieran, una casa club divina con mini gimnasio, cocina, totalmente funcional. Entonces aquí tenemos, si quieren ver detalles del piso, es este piso cerámica de imitación madera, en lo personal que me encanta porque es fácil limpiar. Tiene zócalos, muy bonito, de maderas blancas, está inspirado. Entonces lo que ven ahí es la cocina, aquí estamos parados en el comedor y allá sería la sala. Un concepto abierto, muy de moda, especialmente para espacios pequeños. Esta cosa de la cocina se puede guardar. Sus gabinetes totalmente nuevos. Sienta ya, estos están los instructivos allá adentro. Una estufita. La refri está a salir, pero normalmente va metida allá adentro. Y allá, si ustedes quisieran, también tiene conexión para instalar una lavadora y secadora, que eso no lo incluye al apartamento. Sin embargo, hay dentro de este pequeño condominio y muy cerca, lavadoras y secadoras que funcionan con monedas. Hay todo un área de servicio. Una cabaña donde puede dormir la señora de limpieza, y baños de servicios y locres para que guarden sus cosas. Y lavadoras y secadoras. Este es el baño. Es el único baño. Con su gabinete aquí. Tiene. Esta ventana. Puertas de madera. Fines. Y todos dormitorios. Yo creería que este es el principal porque es más grande. Pasemos. Lámparas, como pueden ver. Cortinas incluidas. Y closets. Segundo dormitorio. Segundo dormitorio. Es perfecto para jóvenes, personas retiradas. Es muy tranquilo y los jardines son divinos. Bueno, y aquí concluye nuestro tour del apartamento en el kilómetro dieciocho. En el primer nivel. Campe, bueno. Gracias. Gracias.